¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Freddy y aquí vienen 10 cosas sobre mí. Número 1. Aunque no me crean, tengo 31 años y vivo en Ecuador. Número 2. Mi audiojuego favorito es el Manamo. Siempre me ha gustado, de hecho, desde el 1 lo he pasado, no sé, unas 6 veces. Y el 2, que ya lo he pasado 2 veces. Y lo jugaré otra vez cuando salgo la traducción. Así es que me gusta mucho, la verdad. Por eso está aquí. Es el que más me gusta. Continuamos. Número 3. Mi comida favorita es el pescado a panamo. Me gusta. La verdad, no soy muy estricto de eso. 4. Mi deporte favorito es el fútbol. De hecho, cada vez que puedo, juego a fútbol aquí con mis abuelos pequeños, con guayasito en la cancha. Aunque no puedo mucho, algo, sí. Pero juego, apoyo mucho a los equipos, sobre todo aquí cuando juegan mis hermanos, mis hermanas, ya que juegan al fútbol también. Y siempre me gusta escuchar los partidos. 5. Me gusta mucho viajar, la verdad que sí. De hecho, el lugar que más me gustaría viajar sería a México. Porque ahí pasa. Porque ahí viven algunos de mis mejores amigos. Eso es para sí. Y... Bueno, hay otros varios lugares que me gustaría visitar, pero ahí me gustaría ir primero. Así que... Eso es todo. 6. La tecnología es mi fascinación. De hecho, he estado aprendiendo varias cosas. Yo no sabía nada. Hace unos 4 años, es decir, que me metí a este mundo. Porque no sabía nada, ni siquiera usar el celular, una computadora. Entonces, me metí y aprendí. He aprendido varias cosas desde entonces. He aprendido cosas del celular, varias cosas de tecnología. Como... Modificar algunas cosas. De hecho, hace poco, fue metí a mi computadora. Claro, con ayuda de un amigo que... Pues, le mandó muchos saludos a Jaden. Y... Pero... No saben el placer que sentí ahí. Al haber hecho así. Era un logro para mí muy, muy grande. Entonces... Pasemos al siguiente punto. 7. Una de mis más grandes metas es llegar a entonar perfectamente el piano. Me gusta mucho. Sé tocar varias piezas musicales. He aprendido otras. Y... Cada día trato de ir mejorando. Pero es... Un poco difícil para mí. ¿En qué aspecto? Vamos a ver. Yo no sé por qué. Pero... Debido a algo no tengo un oído musical. Que varios de mis amigos sí. Por ejemplo... Escucho una música que me gusta. Y no puedo sacarle la introducción, por ejemplo. No puedo porque no puedo y no puedo. O sea, he intentado varias veces, pero no puedo. Mi papá... Mi papá me enseña y me ayuda. Eres músico. Claro, él toca la guitarra. Pero... Sabe algo de piano. Y él sí tiene un oído musical. Él saca las canciones automáticamente. Pero yo... Por más que he intentado, no me jodo. Así que... Ese... Ese... A mí me gustaría llegar. De hecho, a mi papá también le gustaría que tome. Bien. Seguimos. Número 8. El primer audiojuego que yo probé, que yo jugué en toda mi vida, fue el audiodisco. Me quedé muy, muy viciado. Sobre todo porque no sabía que existían este tipo de juegos. La verdad, no sabía. Y... Fue la primera vez que estaba buscando en internet. Recién aprendí a usar un poco. Y lo escuché ahí. O sea, me salió. Entré. Y encima le pedí a un amigo, a un sobrino. ¿No sabía algo? Que me iban a descargarlo porque no sabía. Pero digo, me vicié, me vicié, me vicié. Después de eso... Pues... Ya empecé a navegar más por el internet. Y empecé a encontrar más audiojuegos. Pero ese fue el primer audiojuego de mi... De mi... Puede ser mi primera vez en los audiojuegos, ¿no? Bueno... Bueno... Y... Nueve... Tengo baja visión. De hecho... Y les comentaré por qué. Eh... Digo, ventajosamente, tengo baja visión. ¿Por qué? Porque básicamente hace unos 17 años aproximadamente... Me detectaron un tomo en el cerebro. Bien. Debido a esto... La vista la estaba perdiendo. Y cuando ya llegaron a hacer una operación... A los 14 años... Eh... De hecho para cumplir 14 años. Yo ya... Lamentablemente ya no podía ver casi nada. O sea... No distinguía. Eh... Me operaron. Ahí perdí la vista totalmente. Pero ventajosamente... A los... A los... ¿Qué sé yo? Años... A los dos años creo. Empecé a recuperar un poquito. A ver un poquito la luz. Y... A mejorar. Eh... Siempre trataba de... Eh... De movilizarme. A la verdad es que... Tengo... Muchas, muchas cicatrices. Sobre todo mis piernas. De las... Infinidades de veces que me he caído. Pero bueno. He ido pudiendo. Actualmente... De todas maneras tengo algo de visión. Y... Le doy gracias a Dios por eso. Porque... Me he dado la oportunidad... Incluso de conocer mucha, mucha gente. Muy bueno. Antes yo sabía jugar... Fútbol. Y no se imaginan como era para mí una tortura. Yo vivía al ladito de la cancha. Y hoy es que mis amigos juegan. Era una tortura para mí. Pero con el tiempo he ido superando. ¡Diez! ¡Tambores, por favor! Dije... ¡Tambores, por favor! ¡Eso! ¡Por último! Pero no menos importante. Lo que más me gusta. Es pasar momentos felices. Conversando. Platicando con mis amigos. Con mi familia. Sobre todo con el equipo. Del punto sigo. Con mis mejores amigos. La verdad que me la paso muy bien. Cuando... Cuando platicamos. La verdad que... Me divierto mucho. Y me quito todo el estrés que tengo. Y bueno amigos. Estas han sido... Han sido 10 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado. No me critiquen por nada. Y... Pues... Nos vemos... En una próxima... Oportunidad. Espero que esta vez ya sea... En un podcast. Que les vaya... Muy, muy bien. Y gracias. Por escucharnos. A todos.